El Consejo Liberante es la combinación del expediente. Se trata de una escritura de dominio que además es tan inscripta en el registro de la propiedad y está certificada a su perfección. Lo que se manifestó en la OEGNATIVA hace solo instantes es que no había ningún problema para acompañar un pedido de informe con el formato que corresponde, comunicación, donde se detallaran todas las cuestiones que se solicitaban. ¿Por qué? A efecto que de pronto no viniera el expediente o cualquier información que corresponda y después se planteara que falta tal cosa. Lo que se solicitaba era el compromiso de que se agotara el listado de documentación que se pedía y se cerrara el asunto. Entonces, esa fue la situación y no otra. No hay voluntad, señor presidente, de ir. Es cercana a la minoría de esos informaciones que se pide. Eso, señor. Usted sabe que las reparticiones municipales de todos los bloques minimitarios. Usted sabe que las reparticiones municipales están abiertas para informar siendo que no corresponde. Porque es el presidente del Consejo que maneja las relaciones con el departamento ejecutivo. Facultad que nunca uso y ustedes acceden a la información. Se han presentado una nota para el día martes, señor presidente, por todos los bloques minoritarios. No utilices algún vento para descalificar lo que acabo de decirle. Tienen acceso a todas las comunicaciones. La ley no quiere, siganse manejando asistentes. Tienen acceso a todas las oficinas y de hecho lo hacen. Y de hecho son atendidos. En esto que nos acaba de decirle, y quiero remarcar que usted se definió como legalista. Esa nota que figura como asunto legislativo entrado, le han dado un número de expedientes y demás, pedía la totalidad del expediente administrativo por el cual el municipio tramitó la propiedad. Ahora, si usted dice que es el responsable entre las relaciones del Consejo con el Ejecutivo, quiere decir que la falta entonces de que si gestionara la revisión del expediente fue suya, señor presidente. No cabe que hagamos un pedido de informe pidiendo esto o aquello. Lo que queríamos ver nosotros y fuimos muy claros era, como dice la nota, y lo ratifica el Consejal Santillán, lo ratificamos normalmente, era el expediente que es la única verdad. Lo que ustedes nos ofrecen es para la agilada decir, bueno, les dimos la posibilidad de pedir puntos, necesitamos ver el expediente. La única verdad en una tramitación de propiedad es el expediente. Y ese expediente, señor presidente, nunca llegó. Y la nota fue dirigida a usted, o sea que el responsable de que ese expediente llegara era usted. Nunca llegó, por lo tanto, el tema está terminado. Y no hace falta, mañana si quieren hacemos un pedido de informe y le decimos al municipio, bueno, contéstenos a ver si usted, si es todos los particulares que usted sabe que tienen intereses, contéstenos a ver si usted publicó en el diario de Villegas que estaba tramitando en forma oculta y administrativa y no judicial como corresponde una propiedad, una aposición meditaria. Contéstenos, ¿qué nos va a contestar? Que sí, que hizo todo bien. Necesitamos ver el expediente porque es la única verdad, señor presidente. Gracias. Bien, le contesto. La única verdad... Perdón, si me quiere contestar, cumpla la ley, ya que es legalista. Usted está en pelado presidente, presidente. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Usted como aconsejal se quiere argumentar? Vaya a la otra, señor presidente. Voy a estar violando perfectamente la ley. Voy a argumentar. Presciende a que todo el leí con la aconsejada. El otro día leyó un informe, se despachó a gusto y ya no le permitía la aconsejada. Ahora va a dar otro asunto. Y la amenazó a ir a la justicia en comisión para ver si lograba hacer que aconsejar lo mismo que hizo el intendente con un periodista el otro día en televisión, apretándolo de una manera de otro asunto. Por supuesto, ustedes hacen siempre lo mismo. Entonces yo lo que les pido es que si es legalista, que no lo es, cumpla con la ley. Si va a argumentar, vaya a la mano, señor presidente. Y si no, diga, bueno, está cerrado el asunto, arriba del pabellón y nos vamos. Bien. Voy a contestar como presidente, mal que le pese al señor consejero. Bueno, el bloque de la mayoría solicitó a la presidencia un formato de comunicación donde contara puntualmente cada cosa que se pedía para que después no se siguieran pidiendo otras cosas. Yo comparto ese criterio, no tengo ningún problema con ese criterio porque lo comparto totalmente. Y, en todo caso, si no acepta hacer una comunicación en la cual lo estamos acompañando, es evidente que usted hace suya su apreciación. Está legislando para la jilada. Vamos a dar por terminada la sesión. Señor presidente, tengo derecho a la nota. Sí, que nos vamos a dar esta mañana. Y el profesor de las minorías dirigida a usted como corresponde cumpliendo con la legalidad requería el expediente. ¿Qué vamos a hacer en una comunicación pidiendo qué? El expediente. Eso, lo que podemos hacer ahora es pedir el expediente. Tampoco nos lo va a dar. Porque usted no se hace. No nos quiera llevar usted algo a lo que usted ya tiene. Hágalo. Pero ¿por qué no lo trajo hasta ahora? Hoy se aprueba esto y no pudimos traer el expediente. Como no tuvo interesado una asignación, ni el derecho de defender sus intereses, no lo tuvo. Utilizar una ley del proceso, del proceso de un libro de facto, para apropiarse indebidamente de una propiedad particular. Entonces, no me pidan ahora que hagamos una comunicación pidiendo puntos, cuando ya, cuando ya, el derecho, este, fue dejado sobre efectos en el reciente. Esto es un vehículo. Por eso le digo, la nota que hicimos las minorías era la comunicación, como usted es que era llamada. El problema es que nunca hubo voluntad del oficialismo de mostrar cómo había llegado a esa propiedad. ¿Por qué? Porque llegó en forma espuria, en forma oculta y en forma energética. Y acabo de leer un fallo que dijo, sobre este tema, que la escritura y la inscripción es sin perjuicio de los derechos de los interesados. Es un fallo de cámara, con lo cual los interesados tienen abierta la posibilidad de ser indemnizados por el daño que esta apropiación ilegítima le da causar. Entonces, no nos corran con que hay una escritura. La escritura fue dada por un decreto del Ejecutivo y por un escribano del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No intervino ninguna autoridad judicial como marca el Código Civil. No hubo publicación de dictos a nivel local. No hubo sin acción a los interesados. Se violaron todas las normas procesales. ¿De qué comunicación estamos hablando? Gracias. Bien, tengo que decorar la utilización de la expresión de que se trata nadie de proceso. Pareciera que hubiera un tema de derechos humanos. Realmente esto me parece una bajeza cuando estamos hablando de una cuestión administrativa. Segundo, vuelvo a insistir públicamente, presente en un pedido de comunicación, detalles que quieren para que después no vuelvan a pedir nueva documentación, nuevas objeciones hasta el infinito. Esta es la posición de presidencia, entiendo que está avalado por el bloque de la mayoría y reitero, esta posición del bloque de la mayoría de solicitar esto de esta manera cuenta con toda la banda de la presidencia, seguiré disponible en los días y en las horas que vienen para dar curso, aunque fuera informalmente, a esa comunicación. Invito a... Ah, perdón. No tenemos, señor secretario, más asesorado.